Yo quiero verte desnuda Verte desnuda Verte desnuda Sentir tu piel en la mía Tu piel en la mía Sentir tu piel en la mía Cuando te reclinas a tomar el sol En la piscina, en la piscina Y tu hermosa figura Expuesta al sol exhibe Me haces delirar Me haces delirar Me haces delirar En mis penas En mis penas Un tornado de pasión Me envuelve Me envuelve Me envuelve Me envuelve Un tornado de pasión Me envuelve Me envuelve Yo solo quiero Verte desnuda Desnuda Besarte Desnuda Acariciarte Desnudarte Desnudarte Estrecharte Contra mi Sentir el sol Armer en mi cuerpo En mi cuerpo Yo solo quiero Verte desnuda Lame tu piel entera Recorrer tu cuerpo ardiente Hacerte mía desnuda Yo solo quiero verte desnuda Verte desnuda Verte desnuda Verte desnuda Sentir tu piel en la mía Tu piel en la mía Cuando te reclinas Cuando te reclinas A tomar el sol En la vecina En la vecina Y tu hermosa figura Y tu hermosa figura Al sol exhibe Expuesta al sol exhibe Me haces delirar Me haces delirar Mi sangre Un tornado de pasión Me envuelve 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 Yo solo quiero recorrer tu cuerpo ardiente Hacerte el amor desnuda